Nada me da más gusto que volver a ver, y lo veo en todos lados, pero que volver a ver así, aunque sea vía tecnológica, a un amigo, un tremendo artista, cantante, actor, productor, empresario, etcétera, y muchos etcétera. Bienvenido, Pedro Fernández, en casa de Mara, aunque sea por esta vía. Mi querida Mara, me da mucho gusto verte, escucharte, gracias, gracias, qué padre que podemos platicar, hace tiempo que no nos hemos encontrado personalmente, y no sabes la alegría que me da, que hoy a través de la tecnología podamos tener este acercamiento, y platicar también para toda la gente que te sigue, y que siempre está muy pendiente de tu programa, gracias, gracias por esta oportunidad, y qué padre verte. Oye, ¿y tú desde Monterrey, Nuevo León? Sí, señor, desde el Cerro de la Silla. Desde el Cerro de la Silla, yo desde aquí de la Ciudad de México. Pero a ver, cuéntame, mi querido Pedro, ¿cómo le han pasado tu familia, tus mujeres y tu nieto? Bien, bien, súper bien, súper bien. Al principio, creo que la primera semana, déjame decirte que nosotros iniciamos la cuarentena por ahí del día 12, 13 de marzo. Más o menos, ¿verdad? Sí, iniciamos por ahí, por ese día, y al principio, la primera semana fue así como que, ah, canijo, sí va a ser esta la cosa, sí va a ser. Y muy rápido, muy rápido, entendimos, porque lo platicamos, y les dije yo, les dije, miren, a ver, esto es bien sencillo. Si la sugerencia y la recomendación es no salir de casa, y todo se ha puesto en stand-by, y todos los proyectos se pararon, y toda la cosa se detuvo, eso es lo que debemos hacer. Y si vamos a hacer eso, pues vamos a buscar la manera de interactuar lo mejor posible todos, de tomar conscientemente la cuarentena como debe ser, disfrutarnos, disfrutar nuestra casa, repartirnos las actividades y quehaceres de la casa, porque obviamente también a la gente de servicio nosotros les pedimos que se fueran a sus casas, que se fueran a estar con su familia y a cuidarse, ¿no? Con la recomendación obviamente también de, cuídate, o sea, si te estoy diciendo que te vayas y que no hay problema, es para que te cuides, no para que te vayas a desbalagar y luego a tu regreso vaya a pasar algo acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué cocina? Cocina mi mujer, cocina mi mujer, cocina mi hija Gema, y cocinamos un poco todos, ¿no? Barremos un poco todos, rapeamos un poco todos, lavamos trastes todos, o sea, la tarea del hogar, el mantenimiento de la casa, lo llevamos entre todos. Y eso ha sido divertido, cansado, ha sido una terapia también, porque evidentemente mientras acudes no estás pensando tonterías, o no te deja pensar o aburrirte, por decirlo de otra manera, ¿no? Entonces ha sido entretenido. Y con el paso de los días, Mara, hemos, creo que hemos tomado varias reflexiones al respecto, ¿no? Y una de ellas es, evidentemente, el replantearnos la vida, el cómo queremos reanudar, una vez que nos lo permitan las circunstancias, nuestro trabajo, nuestros proyectos, ¿cómo debemos realmente desarrollarnos? ¿Qué es lo importante realmente? Una de las reflexiones que tenemos, así como muy permanentes, es que la parte material, pues evidentemente no es la más importante. Hoy de nada te sirve tener un carro, ni cinco, ni diez, porque no lo puedes manejar, ni te puedes salir, ¿no? Entonces, ¿para qué quiero diez carros? Te das cuenta que con las cantidades que normalmente tú gastas en salir, en hacer, en comprar, pues te das cuenta que hay muchas cosas que no son necesarias, no son absolutamente necesarias. Y, pues tomando en cuenta este tipo de detallitos o de ejemplos, sí hemos mucho caído en la onda de, habrá que replantearse todo este tema, habrá que hacerlo de otra manera, ¿no? Habrá que pensar, no solamente nosotros, sino en los demás que pocas veces lo hacemos, ¿no? ¿Cómo está mi vecino? ¿Cómo está mi amigo? ¿Cómo están nuestros familiares? ¿Cómo está la gente que queremos? ¿Cómo le estarán haciendo las personas que hoy viven tiempos difíciles y seguramente los próximos meses van a ser todavía más difíciles? ¿Cómo les ayudamos? ¿Cómo nos sumamos a diferentes actividades que puedan llevar a cabo un beneficio para las personas que más lo van a necesitar? Y que permanentemente lo están necesitando, no solamente por esto, ¿no? Gente, personas que, bueno, pues por circunstancias de la vida no han podido obtener ni tener lo que desean. Y creo que hoy estoy más, siempre he estado consciente, pero hoy estoy más consciente de que debemos ayudarnos unos con otros, ¿no? Y que no solamente estamos aquí como conocidos y ya está, que algo tenemos que hacer, algo debemos hacer y debemos hacerlo bien. Ahora, tú que llevas un matrimonio sólido desde hace poco, te casaste como a los diez, ¿no? Tenemos 31 años de casados, Mara. 31 años de casados y tú tienes 30. No, es cierto. No, 50. Ya tienes 50, eres tragaño. Sí, cumplí 50 años, sí. Ay, felicidades. Ya cuando vengas aquí a la casa, porque tienes que venir aquí a la casa, porque tenemos... Prometido. ...tú y yo. Pero bueno, ¿cómo es que se redescubre una pareja? ¿Y cómo es que ves las cifras de divorcios, de separaciones? Ahora, con toda esta contingencia, ¿qué tal parece que no es una guerra bacteriológica también, sino es una guerra a nivel psicológico y a nivel tóxico del alma? Que bueno, pues hay personas que ver al marido cinco horas al día y bueno, lo ven hasta en la noche o no lo ven por días porque viaja, como en tu caso. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita con un matrimonio de tantos años que evidentemente pues no todo es así vida y dulzura? Pero... Claro. ¿Qué ha pasado con Rebeca y contigo en estos momentos, en esta época? La verdad es que ha pasado de todo, porque, a ver, somos personas. Menos golpes. No, pero ha pasado de todo, porque los seres humanos somos así, ¿no? Y a veces tenemos esos cinco minutos donde queremos estar solos o estar en paz o simplemente pensar, leer un libro, estar tranquilos. Entonces, este, hay momentos, creo que hemos identificado perfectamente bien cuando, cuando estamos buscando un espacio, ¿no? O nuestro espacio, sin hacer tanto iris, ¿no? Ni hacerla de todos, simplemente como que nos damos cuenta de, ah, ok, y respetamos ese espacio. Ha ayudado muchísimo eso, porque no hemos tenido ningún desencuentro, como he sabido de algunas personas, ¿no? Este, sí, hemos hablado puntualmente de ciertas cosas, discutimos puntos de vista de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero en el buen sentido de, en la mejor de las, de las, este, en buena onda, digamos, ¿no? No con el afán de agredirnos, ni, ni mucho menos. Este, nos hemos acercado bastante, Mara, nos hemos acercado bastante porque eso es una de las cosas de las que te das cuenta, que el tren de la vida y el trabajo y el corre, ve, sube, esto, el otro, canta, el avión, el hotel, este, la gira. Lotería. Te das cuenta que te pierdes muchas cosas. O sea, realmente hay muchas cosas que se habían pasado. Lo hemos platicado, ¿no? Y entonces nosotros, obviamente, vemos con mucho dolor y con mucha tristeza lo que está ocurriendo, cómo sufre la gente y vaya todo lo que tú conoces y conoce tanta gente, lo, lo, lo sufrimos mucho. Pero también estamos muy agradecidos con Dios de que tenemos esta oportunidad, Mara, de darnos cuenta. De que necesitamos tener más conciencia, no solamente de lo que está ocurriendo, también de uno mismo. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi mujer? ¿Qué pasa con mis hijas? Hoy, desayunamos, comemos y cenamos juntos desde hace más de 40 días ya, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que, por ejemplo, en cada comida, o cada vez que nos sentamos a la mesa, tenemos un tema diferente del que hablamos. Y hablamos, ¿sabes? La sobremesa se hace, porque no hay nada que hacer, evidentemente, ¿verdad? Entonces, la sobremesa es, puede ser una hora o pueden ser dos. Y en esa hora o esas dos horas, pues, me encanta escuchar lo que piensan mis hijas, cada una de ellas, sus planes, su vida, sus sentimientos, sus puntos de vista. O sea, algo que no estaba ocurriendo, algo que no estaba pasando, ¿no? Entonces, como que las, ya las conocía, porque las conozco desde que nacieron mis hermosas hijas, pero pasa algo como que entre su niñez y su adolescencia, y luego ahora que son unas mujeres ya, porque ya la mamá, mi bebé, la más chiquita, tiene 25 años. Entonces, este, te das cuenta que realmente su mentalidad ha cambiado. Se ha ido moldeando. Claro. Y eso no lo había visto, o sea, yo sabía que mis hijas estaban ya grandes, pero no me había dado cuenta que mentalmente, este, tenían ya una forma diferente de pensar, o más definida de pensar en ciertas cosas. Y ahora conviviendo con tu nieto. Feliz. Martín, ¿te se llama como tú? Martín. Sí, Martín es, es un niño súper feliz, este, es un niño muy alegre, canta, baila, todo el día corre, todo el día, está muy bien, está muy bien. Y eso también es una terapia, fíjate que nosotros lo vemos y digo, qué maravilla, porque obviamente en su, en su, a su edad, que tiene cinco años, ese estado un poco de inconsciencia de lo que ocurre, ¿no? Te da una libertad y una felicidad pura. Realmente él es feliz. El otro día me preguntaba, ¿por qué no, por qué no salimos? Digo, ah, es que allá afuera hay una cosa muy fea que se llama coronavirus. Es un monstruo y te ataca y te enfermas. Entonces no vamos a salir, le dijo. Le dije, pues no. Bueno, no importa. Y hace cuenta que se lo dije y así, como se lo dije, así lo captó y dijo, perfecto, no salimos. Entonces no le ha entrado en ningún momento esa ansiedad ni desesperación de sácame o quiero ir. Nada. Ha estado súper tranquilo, súper feliz. Evidentemente su mamá y todos hacemos, ya sabes, todo lo que él quiera, ¿no? Y actividades y está tomando su colegio por internet. Y entonces, bueno, pues ahí le está ayudando la tía y la mamá y yo también. Y ahí lo traemos, ¿no? Pero feliz, feliz. Nosotros encantados de la vida. Ahora, Pedro, a mí me dio muchísimo, muchísimo gusto verte en preso número uno. Sí. Con el tema, ¿cómo te extraño, amor? Sí. La verdad es que fíjate que... ¿Perdón? Que me dio muchísimo gusto. Gracias, gracias, Mara. Pues a mí también, porque sabes que hace un par de años me invitaron para ser parte de un disco de duetos de un hombre que se llama Leo Dan. Ay, Jesús, un rey. Y entonces, pues se hace cuenta como que el tape se me fue para atrás, ¿no? Me fui allá cuando yo tenía ocho años, nueve años, y recordé con mucho cariño que por mucho tiempo, en muchos viajes, en esas giras promocionales, larguísimas, caravanas por carretera, este, yo me la pasaba escuchando música de Leo Dan y me sé todas las canciones de Leo Dan. Y entonces me invitan y me dicen, oye, Pedro, fíjate que... Que si quieres, o te gustaría grabar una canción abierto con Leo Dan. Y dije, pero por supuesto que sí. Yo tenía años de no saber nada de Leo. Dije, ¿dónde está Leo? ¿Cómo está? Porque cuando nos encontramos, cuando yo era niño, fue muy difícil que lográramos una amistad. La diferencia de edad era... No quiero decir que mucha, simplemente era un... Diferente, él era un adulto y yo era un niño, ¿no? ¿Perdón? ¿O Dan debe tener como 70, 80, no? Por ahí. Yo creo que por ahí andan, 80 no sé, pero 72, 75, por ahí tal vez, ¿no? De hecho acaba de cumplir años, Leo. No me acuerdo cuántos cumplió, pero tiene nada que cumplió hace dos o tres semanas, cumplió años. Y entonces, este... Me dicen que sí, que no sé qué, yo feliz. ¿Y qué canción? Y entonces grabé con él una canción que se llama Toquen María Chiscante. Tenés una canción que él escribió a México, que obviamente también me encanta la canción y me pareció súper acertado el que me invitaran a grabar esa canción. Porque, pues, mi género, El Ranchero, una canción para México, con Leo Dan, o sea, todo eso me encantó la idea, ¿no? Y lo hicimos. Cuando nos encontramos esa vez, no sabes la alegría y la química tan importante que hubo entre Leo y yo, ¿no? Y yo sentía como que no lo había dejado de ver tanto tiempo. Y él me empezó a platicar anécdotas y me dijo, es que yo te cargaba cuando estaba chiquito. Y luego empecé, empezamos a unir cosas que nos mantenían como entrelazados. Su director musical era mi director musical. En paz descanse, Pedro Ramírez. Pedro le contaba muchas anécdotas de mí, porque Pedro Ramírez viajaba conmigo a mis giras a España y a cualquier parte. Viajaba conmigo, entonces, él le platicaba a Leo todo lo que vivía, todo lo que era viajar conmigo. Entonces, sabía cómo me había ido en España, cómo las anécdotas de España. Y me empezó a platicar cosas de eso. Y le digo, ¿cómo? ¿Tú por qué sabes todo eso? Me dice, Pedro, mira, nuestro Pedrito, no sé. Y ahí empezamos a como que entrelazar cosas, ¿no? Total. El tema de Toque María Chiscante tiene hoy 42 millones de views. Es un video que a la gente le ha encantado y maravilloso. Pasó el tiempo y me habla Telemundo para invitarme a cantar un tema para una serie. Dije, oye, pues sí, vamos a ver qué serie y qué canción y todo. Me dicen, pues es una canción de Leo Dan. Y yo, hombre, ¿qué canción? ¿Cómo te extraño, mi amor? Y la serie se llama El Presión Número Uno y no sé qué. Dije, pero por supuesto que sí. Nada más que para hacer ese tema se hizo una versión corta, Mara, porque únicamente era para entrar y salir, ¿no? Y entonces era la mitad de la canción, tal vez. Entonces, cuando se presenta esto, las fans a través de las redes sociales, mis fans, las más hermosas del mundo, como les digo yo, que son mis fans, y todo el público, me hace saber que le encanta el tema de la serie. Y que dónde está el disco, y que cuándo sale. Y entonces dijimos, oye, pues no lo podemos sacar, porque para empezar, el tema está grabado para una serie de Telemundo. Pero además, la versión es la versión corta. Necesitamos, si queremos hacer algo, grabarlo de nuevo y grabarlo completo. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, lo grabamos completo, le pusimos el mariachi, buscamos que no se perdiera la esencia natural de la hermosa canción que es. Y luego, cuando lo terminamos, dijimos, pues hacemos un video así, así, así. Y luego, mi mujer me dice, oye, ¿por qué no le hablas a Leo? A ver si Leo quiere estar en el video, estaría padrísimo. Y dije, pues a ver, vamos a hablarle. Y hablo con él, bueno, hablo con su hijo, que es su manager. Y le digo, oye, ¿sabes qué, Nico? Nos gustaría mucho esto, estoy haciendo esto. Pero, por supuesto que sí. Entonces, hicimos un viaje relámpago a Miami. Nos unimos, nos tomaron video. No había un script, Mara. Era como somos. Como somos. Y así lo ves. Tú ves el video y es así. O sea, realmente no hay nada que esté preparado. Y eso lo hace diferente, lo hace maravilloso. Yo lo disfruto mucho y estoy muy agradecido con Leo porque, hombre, siempre se agradece que haya esa buena disposición. Yo repito, admiro, respeto y quiero mucho a Leo Dan, el artista. Y quiero muchísimo a la persona, que es extraordinario ser humano. Tú eres de los pocos cantantes y actores, Pedro, que comenzó desde chiquito. Entonces, tienes una carrera casi, casi de tu edad. Sí. Entonces, el reto le vino a Lucero y estábamos platicando, nos moríamos de risa, y estábamos platicando de las películas que hizo contigo. Sí. Entonces, digo, bueno, a Pedro nunca le habrá gustado Lucero, nunca fueron novios. Ella dice que se vean padrísimo, que siempre fueron grandes amigos, que te quieren mucho. Pero tú, como hombre, y en esas edades en las que estás en la edad de que estás despertando al mundo a que te gusten las chavas y todo, y trabajar con una niña tan bonita como Lucero, en todos sentidos, ¿cómo nunca te gustó ella? ¿Cómo fue su relación? No, claro que sí, ¿cómo no? Pues a todo mundo, a todos los niños les gustaba. Oye, ¿cómo? No, claro. No, claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que yo creo que, mira, sí hubo una relación maravillosa. De repente, como que medio quisimos ahí hacer andar, ¿no? Pero no. Pero yo creo que no se dio porque estábamos haciendo muchas cosas juntos y como que nos hicimos más amigos, ¿no? Hoy por hoy, igualmente, yo le tengo un gran cariño y recuerdo siempre con mucho cariño todo lo que hemos realizado juntos, porque además de que han sido muy exitosos los proyectos, pues yo lo disfruté mucho. Yo me imagino que ella también, ¿no? Coqueta, delincuente. Hicimos giras juntos de conciertos. O sea, en aquel tiempo, pues no se juntaban los artistas para ser como ahora, ¿verdad? Ahora ya estaban naciendo otra vez. Pero en aquel tiempo, pues íbamos ahí y yo iba a hacer una gira e hicimos una gira muy larga en México y lo hicimos un par de veces. Entonces, la comunicación fue diferente y se fue haciendo más, cada vez más, ¿cómo diré? Más fraternal, ¿no? Y hoy, bueno, pues igual, ¿no? Después ella, bueno, primero me casé yo y luego se casó ella. La relación con Manuel ha sido, o fue, en su momento, mientras estaban casados, maravillosa. Sigue siendo maravillosa, pero bueno, en ese momento era el matrimonio. Siempre que nos encontramos, siempre tenemos, no como obligación, pero siempre nos vienen a la mente recuerdos de lo que hemos hecho, ¿no? Y luego las fans también se encargan de decirte, ¡ay, me acuerdo de la película de Coqueta! O cuando le diste el beso en Delincuente, esas cosas, ¿no? Que a las fans no se les olvida, se les queda así como tatuado, ¿no? Es que has hecho, bueno, tú hiciste muchísimo. Y alguien me ha comentado, el otro, hay una película que acaba de pasar incluso en el canal de las estrellas de Paquito, soy... Mamá soy Paquito. Mamá soy Paquito. Entonces me dicen, ¿no es Pedro Fernández? Y dicen, no, no es Pedro Fernández. No, no. No, hay mucha gente y muchas fans que siguen, no que siguen, que siempre han pensado que mamá soy Paquito, que el niño de la película de Mamá soy Paquito soy yo. No, es mi hermano. Es mi hermano el que hizo esa película, sí. Pero son igualitos. ¿Qué te hacen? No, yo estoy más bonito, Mara. ¿Qué pasó? Todos los niños son igualitos. Ahora bien, Pedro, ¿qué tanto trabajo te costó pasar de ser Pedrito Fernández a Pedro Fernández? Y mantener una carrera estable, continua y una trayectoria sólida. Bueno, todo cuesta trabajo. Todo cuesta trabajo, Mara. La verdad es que no ha sido sencillo. El arranque tal vez fue lo más fácil. Fue lo más fácil. Y te digo lo más fácil porque yo grabé la canción de La Mochila Azul, el disco completo. La de La Mochila Azul. Y con eso, bueno, pues tú sabes todo lo que ocurrió y fue la puerta de mi carrera internacionalmente hablando. Pero todo ha costado trabajo. Mantenerse es la parte más complicada de esto. No importa si son dos años, si son cinco años o si son diez años. Evidentemente, conforme pasa el tiempo, se va volviendo como más complicado porque la exigencia es multiplicada. Y porque tú también vas creciendo y te vas exigiendo también. No solamente porque el público te lo exige. Tú también quieres ser mejor. Tú también quieres hacer cosas diferentes. Y quieres superar lo que ya has logrado. Entonces, siempre ha sido difícil. Pasar de niño a adolescente fue complicado, pero fue complicado sobre todo por el cambio de voz, Mara. Exacto. Porque en el cambio de voz, como hay gente buena, hay gente no muy buena. No sabemos. Y había mucha gente que más que ayudarme, como que me quería perjudicar en el sentido de decirme, por ejemplo, ya te va a cambiar la voz. No, no, pues hasta aquí llegaste. Porque te va a cambiar la voz ya. Bailaste. Ya fue, ya fue, ¿no? Pero, ¿cómo ya fue? O sea, yo, a mí me decían eso y no sabes lo mucho que me, o sea, el daño que me hacía psicológicamente me hacía daño. Tanto que hubo un tiempo, yo dejé de cantar como diez meses, Mara, cuando vino este proceso. Y yo me acuerdo que cantaba por ahí y me decían, shh, 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 no cantes, ¿no? ¿Por qué no cantes? Entonces, el proceso fue entre lo que me decían y que no cantaba, yo me sentí así como, ay, se me hace como que sí, esto ya hasta aquí llegó, ¿no? Finalmente, bueno, pasa esa, se pasa o se libra esa barrera, cuesta un poco de trabajo establecer la garganta o la tonalidad, encontrar que haya esa consistencia para volver a cantar y cantar bien. Y, bueno, poco a poco te vas como que sintiendo cada vez más confortable, más seguro y vas como dejando atrás todo el tema este de comentarios malintencionados, envidia, no sé, cualquier, lo que sea, ¿verdad? Y, bueno, al mismo tiempo de que es complicado esto, viene la complicación de empezar a hacer otros, otra clase de discos con otras canciones. ¿Hiciste un disco de balada? Claro, pero el disco de balada, el disco de balada, Mara, yo hice un disco a los doce años que se llama Coqueta, que fue muy exitoso. Luego, hice un disco que se llama Delincuente, que fue exitoso, pero no tanto como Coqueta. Luego hice otro disco que se llamó Un Sábado Más, que también le fue muy bien, hicimos una película y todo, Un Sábado Más. Antes de la balada, que estabas manchadito. Sí, sí, sí. Y luego, ya como adulto, como a los 17 años, no, como a los 18 años, porque me acababa yo de casar, a los 18 años hice un disco que se llama Vicio. Un disco bien bonito, súper padre, con La Sinfónica de Londres, producido por Nicky Graham, un productor que acababa de hacer un gran éxito con Bonnie Taylor. No sabes todo, la superproducción, me fui a Inglaterra, grabé en London y luego grabé en Madrid. Total, hicimos todo un mundo ahí maravilloso. Bueno, el disco fue exitoso, medianamente exitoso, no como me hubiera gustado. Hoy sigo yo escuchando ese disco porque me gusta, porque me encanta el disco, porque me parece que es de lo mejor que he hecho, en cuanto a música se refiere en general, ¿no? Y bueno, las experiencias dentro de lo que ha sido la balada y el pop han sido buenas, unas muy buenas y otras, pues simplemente fueron y ahí se quedaron. No pasó absolutamente nada. Hice un disco que nunca le he platicado a nadie, te lo voy a platicar. Hice un disco, no te rías, no te vas a dar risa lo que te voy a decir. Hice un disco, Mara, que yo estaba bien emocionado con el disco y no vas a creer que el presidente de la compañía lo agarra y dice, este disco, ah, no sirve, pum, al bote de la basura. Y nunca salió. Nunca salió ese disco, lo tengo yo. Pero nunca salió el disco, Mara. ¿Por qué? Pues porque no les gustó, no sé, ya sabes. ¿Popo era balada o era qué? Era, era, es, no era, es, es un disco de balada, pop, sí. Y hay cosas, hay cosas muy bonitas y otras no tan bonitas dentro del disco, honestamente, pero, pero, pues así lo tiraron al bote de la basura. Tú sabes, hablando de las cosas que son difíciles, tú sabes lo complicado o lo difícil que resulta que te hagan algo con un producto al que tú le has puesto tanto cariño. O sea, de verdad, sinceramente que no es fácil, no es fácil, Mara. Este, hay gente que cree que, que mi carrera, este, ay, qué padre, no, qué fácil, no, hombre. Este es exitoso desde chiquito porque todo se le da muy fácil. No, 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 no. De verdad, nos hemos encontrado con cualquier cantidad de obstáculos y personas también a las que, no les gusta que te vaya bien y vas a contracorriente, ¿no? Así es. O sea, difícil ha sido. Pero, gracias a Dios, también me he encontrado con gente muy buena, Mara. Y con un, con un equipo de trabajo en sus momentos, con gente muy profesional, con gente muy dedicada. Me he encontrado con sociedades muy importantes que han ayudado a que mi carrera tenga una, una estructura mucho más sólida, mucho más firme, ¿no? Que los pasos, si no son 20, bueno, no importa, son 5, pero son muy firmes, son muy seguros, ¿no? Y eso es lo que ahora, desde hace unos años para acá, eso es lo que busco, ¿no? Ya no quiero correr, quiero caminar, pero hoy quiero caminar seguro y quiero hacer cosas que valgan mucho la pena, sobre todo porque no estoy empezando mi carrera. Hay un mundo pequeño, mediano o grande que me sigue y que me sigue desde hace muchos años, que está pendiente de lo que hago y yo quiero a esas personas que me siguen desde hace 40 años o desde hace 10 años o desde hace 2 años, quiero entregarles lo mejor, lo mejor de mí como intérprete o si es una novela o si es una película, quiero hacer lo mejor posible mi trabajo por ellos y para ellos, ¿no? Ahora, cuéntame, Pedro, yo no he tenido oportunidad de platicar contigo, bueno, de nada, hasta ahorita, porque me quedé con la duda sobre la salida de tu personaje, de ti, en la telenovela hasta el fin del mundo y con eso, pues, tu salida de Televisa y ya no te volvió a ver de regreso, espero que ya pronto estés de regreso en la empresa, porque pues ahí te queremos mucho y nos ha gustado siempre, ya siempre ha sido, pues, parte de esta familia, pero yo en realidad nunca supe qué fue lo que pasó, porque ya sabes, como bien dices, hay personas que dicen, y con las redes sociales peor, que ese tiempo no nos tocó a nosotros, a nosotros nos tocaban los grandes periodistas de grandes plumas, de Juan Cervera, de reportero Cor, de gente que opinaba porque conocía, pero ahora con las redes sociales ya cualquier persona opina o cualquier persona cree que te está dando la información correcta, y yo creo que nada en el charlo de la persona que se fue, que nadie dijo, ni va, ni subiste a la oficina a decir va. No, sí, ¿cómo no? Pues acuérdate que hice hasta una conferencia de prensa en la que di la explicación. Mira, Mara, te voy a decir una cosa, yo creo que hay cosas que merecen una explicación y ese proyecto lo merecía, y lo merecía y se hizo así, y se hizo sobre todo por respeto al público, porque yo creo que el público es quien primero que nada y que nadie tiene que saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Sobre todo ese público que te está siguiendo. Habrá quien no le guste una decisión como esta o habrá quien sí le guste o lo entienda o no lo entienda. Cada quien es libre de pensar lo que quiere y es respetable, pero se cumple con decir lo que en su momento se ofreció o lo que en su momento ocurrió. Yo lo único que te puedo decir es que entendí en un momento que a pesar de que se dio una explicación, la empresa manifestó o expresó de alguna manera una inconformidad, no estaba bien conmigo, y también lo, o sea, sí lo entendí, pero no lo entendí, ¿no? A la distancia, más que decirte el por qué y lo que resultó como a consecuencia de eso, lo único que te puedo decir, Mara, es que fue lo mejor que pudo haberse hecho, punto número uno. Punto número dos, que no tengo más que palabras de agradecimiento para Televisa. Que la empresa a mí, pues de alguna manera me vio nacer, porque yo con siempre en domingo presenté la de la mochila azul y fue en Televisa. Todo lo que hice a lo largo de todos estos años y he hecho a lo largo de estos años, la mayor parte que se llame televisión, pues yo creo que el 95% o 97% ha sido para Televisa. La empresa ha confiado en mí de diferentes formas y de diferentes razones, perdón, en diferentes proyectos. Después de que yo no quería regresar a la televisión, un señor como el señor Emilio La Rosa, al cual quiero mucho y admiro mucho y respeto mucho, después de que me persiguió por mucho tiempo, me convenció de regresar a la televisión para ser el protagonista de una telenovela que fue muy exitosa. Es exitosísima y simpaticísima con Itatí Cantoral. Exacto, exactamente. Y entonces, pues imagínate, imagínate qué puedo yo decir de la empresa, si no es gracias, gracias por cómo me han arropado, gracias cómo me han apoyado, gracias cómo han, gracias porque han pensado en diferentes momentos puntualmente en mí como imagen para algún proyecto en específico. Y en su momento, para regresarme un poco a tu pregunta, había gente que le echó la culpa a mi mujer, le echó la culpa a... Buscaron cualquier cantidad de cosas a quién decirle. Primero que estaba yo peleado con alguien en la producción. Marjorie, habla un poco bonito de ti, Marjorie, habla que le dio mucha tristeza cuando te fuiste. Sí, a ver, es que el tema no pasó por ahí, ¿me entiendes? O sea, yo, tú me conoces, Mara, y sabes que si yo no me llevo bien con algún compañero, ante todo, hay un respeto, pero mal no me voy a llevar. Simplemente, a ver, no le caigo bien, no pasa nada porque no somos moneditas de oro, ¿no? Habrá algún compañero que dice, mi pedero me cae gordo y punto. Bueno, pues es muy respetable, ¿verdad? Y no pasa nada, pero no por eso nos vamos a pelear. Afortunadamente, tengo el privilegio de, no sé cómo llamarlo, si es privilegio, si es un don, si es... No sé, pero la verdad es que me llevo muy bien con la mayor parte de los compañeros. Con mucho respeto, con mucha admiración. No se diga con los compañeros con los que he hecho proyectos, como novelas, como películas, con todos. Hay actores o actrices de las novelas o de las películas con los que al día de hoy hablo con ellos. No nos vemos, Mara, pero a raíz de ese proyecto mantenemos una amistad, se desarrolló una amistad y eso, créeme, yo no lo veo... Sí sé que se da, pero no es algo que se dé como que todos los días, ¿verdad? Evidentemente, no es con todos. Hay con quien hacemos mejor química que con otros. Pero repito, a ver, el tema del por qué no pasó ni por ahí, ni pasó por mi chaparra, porque, ah, cómo la atacaron, pobrecita, ¿no? O sea, sin deberla ni temerla, le atizaba a todo mundo. Y no, que porque celosa y que porque las hilachas y que... Y la verdad, mira, si alguien sufrió con la salida de esa novela, fue mi mujer. Mi mujer sufrió mucho. Mucho, mucho, mucho. La verdad es que... Híjole, si yo te platicara todo ese tema, la verdad es que fue... Ya, luego te platicaré. Claro que sí. Oye, bueno, todo... Alguien me comentaba, ya sabes cómo son los envidiosos, que los trajes de Pedro Fernández eran hechizos, que tú no tenías ese cuerpo, que no tenías esos hombros, que no... que le ponían rellenos a los pantalones. Dile... Como en el platicador. Oye, Mara, diles que sí. Ay, mira, yo el otro día me decía una señora, claro que era plan con Maña, ¿no? No, pues yo hasta que no las toque no voy a decir que es verdad. Y dije, ah, mira tú, qué chistosa, ¿no? Yo creo que es un poco... El otro... A ver, estaba yo en Santiago de Chile y en una entrevista me decían, hablaban de este tema. Y entonces yo digo, oye, yo no sé en qué momento se dieron cuenta de mis pompas porque las he tenido siempre. Siempre. O sea, yo no me acuerdo que un día no tuve y otro día sí tuve. Yo me acuerdo de mis trajes de Charo cuando estaba chiquito y yo, o sea, yo veo videos y digo, ¿por qué se dieron cuenta tan tarde de eso? O sea, pasaron muchos años como para que se dieran cuenta que pasaba algo y yo no lo veo tampoco tan, ay, extraordinario. Digo, pues, qué padre, ¿verdad? Es una estructura ósea, digamos, de un muchacho normal, pues, con hombros, pero yo que sepa, no, no, nunca te he visto ni imágenes tuyas en los gimnasios así. No, más bien, tu genética es así. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. No, no me mato en el gimnasio, sí en el escenario. Tú sabes que en el escenario el show es otra cosa y la dinámica y la intensidad y el ejercicio del escenario, a lo mejor me ayuda un poco con eso y la genética seguramente, seguramente es eso, ¿no? Pero, pero sin duda todos los que dicen de los rellenos y de todas esas cosas, pues, tienen envidia, Mara, tienen envidia, pues, ¿qué va a ser? Querido, bueno, pues, me encantaría seguir platicando contigo, pero quiero dejar muchas cosas que tenemos que platicar aquí con un cafecito, con un refresquito, un vinito, lo que quieras cuando vengas aquí a la Casa de México. Pero, mientras tanto, ¿qué le dirías a todas las personas que están conectadas ahorita contigo? Oye, primero que nada decirles, este, decirte a ti, gracias por este espacio, Mara, gracias, qué padre verte, qué padre platicar contigo, siempre me gusta platicar contigo y me divierte muchísimo, gracias por permitirme llegar a todo el auditorio que te sigue, que siempre está muy pendiente de todo lo que les presentas. Gracias a todas las fans, a las fans más hermosas del mundo, a mis amigos, a mis compadres, a toda la gente que está pendiente de mi carrera por su apoyo incondicional, muchísimas gracias. Quiero aprovechar este espacio para decirle a la gente que, aunque yo sé que se los dicen por muchos lados y muchos compañeros y mucha gente lo dice, yo quiero decírselos de nuevo, de verdad, tómense en serio este asunto, quédense en casa, no se expongan, no crean que eso de que, no, a mí no me va a pasar, no jueguen con eso, no jueguen con eso, su familia, su salud está por encima de cualquier cosa, usar el cubrebocas es importante, no exponerse, si no es necesario que no se expongan, que no salgan, sé que es difícil pedirle eso a las personas que tienen que salir a trabajar, que necesitan hacerlo porque es absolutamente necesario, pero que se cuiden, que hagan lo posible por tener el menor contacto posible, que los pudiera contagiar. Y lo otro que te quiero decir es que estoy sumamente agradecido y contento por la forma en la que el público ha recibido Como te extraño, mi amor, invitarlos para que lo escuchen, para que vean el video, mandarle un abrazo a mi amigo Leo Dan, decirle que él, sé que está muy feliz, pero yo también estoy muy feliz por lo que está ocurriendo con tu canción y con el video y nada, desearte todo lo mejor, Mara, que tengas muy buena salud, muchas bendiciones y te mando un beso muy grande. Yo también te mando un beso muy grande a todas tus mujeres, a tu nieto. Gracias. Un beso con mucho cariño y te esperamos muy pronto aquí en la Ciudad de México. Seguro que sí, para el próximo viaje que tengamos, ahí nos vamos a ver. Me pones ahí el número uno para el entrevista. Va, listo. Nos abrazamos con mucho cariño, gracias Pedro. Igualmente Mara, un beso grande, cuídate mucho. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima, bye.